Hey, ¿qué onda? Aquí dice la gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy, pues como ya vieron en el título del video, es una noticia triste, no solo para nuestro estado Jalisco, sino para el país. Y quizás me atrevería a decir hasta Latinoamérica en su totalidad. Hoy, a las 6 de la mañana, nuestro cantante de voz icónica, Vicente Fernández, ha pasado mejor vida. Vicente Fernández, así como nuestro himno nacional lo dice, son esas personas que hacen que retiemblen su centro, la tierra, porque son esas personas que tienen una magnitud de fans, de seguidores, de trayectoria. O sea, lo que tú le pongas son esas personas que logran quedarse en una estrella en el Salón de la Fama y el día de hoy, pues lamentablemente se ha ido, ya no está con nosotros. Así que vamos a ir a tomar la nota. Afortunadamente, el rancho de Vicente Fernández me queda 10 minutos de mi casa, entonces no voy a tener que sufrir tanto por el tráfico, porque desde las 8 de la mañana, el rancho de Vicente Fernández está atascado en tráfico. Y pues ya está esperando que llegue la carroza fúnebre, este, pues con el cuerpo de Vicente Fernández. Ya se informó que lo van a velar ahí mismo en la arena BFG, entonces vamos dirigiéndonos para allá. De manera, en un momento más, vamos a hacer unas tomas con el dron, para que ustedes vean qué es lo que está pasando, que vean la magnitud que se está armando aquí en Carretera Chapala. De las mejores voces que nos han dado el regional mexicano, la música de mariachi. Bueno, los dejo con las tomas aéreas, y ya estando allá, vamos a ver qué es lo que está pasando en la arena BFG. Ahora vamos a ingresar aquí en la arena BFG. Vamos a ver, pues cómo se vive, cómo se vive este último dios, o sea, una de las grandes leyendas de nuestro bello estado Jalisco. Claro, un momento muy, muy triste. Miren cómo está aquí de lleno. Y a eso que aún falta muchísima gente por entrar. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!